Ví en mis sueños que no estabas junto a mí Que te buscaba por un momento Creí verte en el mar entre las colas Tus ojos tristes no me vieron Y su brillo me perdió En un mundo de soledad Con tu recuerdo sentí el aliento De las olas a romper En mil destellos Pero estás a mi lado Fue un sueño Nada más No será nuestro final Como soñé Ví en mis sueños Que no estabas junto a mí Que te buscaba Te pedí para siempre Pero luego desperté ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.